El día de hoy le vamos a hacer una broma a un repartidor de comida. ¡No, cálmate! ¿Qué p*** eres, güey? ¡No, p***! ¡Eh, cálmate! Le pediré ayuda con una sesión de fotos, pero lo que él no sabe es que llegará mi esposo, que es muy celoso y va a estar muy enojado. Si él aguanta esta broma, al final le daremos una sorpresa. Ay, la verdad, me caíste súper bien. ¿Nos tomamos una foto? Sí. A ver, déjame paro. Sí. ¿Escuchaste? Es mi marido. ¿Mi marido? Escóndete en el baño, escóndete en el baño. No salgas por nada, ¿verdad? Hola, amor, ¿qué pasó? ¿Por qué tienes cerrada la puerta? ¿Qué estás haciendo esa mochila en este caso? ¿Y qué estabas comiendo un pizza? ¿Sola? 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 Hay dos rebanados. De seguro metiste a otro. ¿Me bajó? ¿Me bajó la flechada? Amor, no, ¿cómo crees? Le va a pasar lo que al último. ¿Estás cerrado? ¿Estás cerrado? ¡Ay, no! ¡No, amor, ya! ¡No, no, no, no! Ya voy, ya voy. Hola, ¿puedes pasar, por favor? Sí. ¿La puedes dejar en la mesa? Ok, estoy. Disculpa, ¿cuánto dinero es? Van a ser $150, señorita. ¿Sabes qué? Ay, es que mandé a mi amiga por la zona y se llevó todo el dinero, pero no tarda más de tres minutos en llegar. No sé si puedes esperar. Ok, está bien. Sí, si quieres puedes dejar la mochila ahí. ¿Aquí? Sí. Ay, Elía está muy caliente, ¿verdad? Sí, está haciendo calor. ¿Qué es lo que están haciendo? Ah, estoy esperando un fotógrafo para que me tome unas fotos. ¿Te vas a tomar una sesión? Sí, una sesión, nomás que tarda un montón en venirse, me hace que me va a dejar plantada. ¿Tú sabes tomar fotos? La verdad, no. ¿No le tomas fotos a tu novia? No tengo novia. ¿No? No, pues no lo sé tomar fotos. ¿Y tú no te tomas fotos? Pues sí, pero la típica foto. ¿No podrías intentar tomarme una foto? ¿Quieres que te tome una foto? Sí. Bueno, está bien a lo que llegue a tu amiga. Oye, si tomas fotos muy bonitas, ¿eh? Sales muy bien, te mires muy bien. ¿Cuántos años tienes? Tengo 27. ¡27! ¿Qué cuantos tienes? Ay, yo tengo 23. Oye, qué bonita sonrisa tienes. ¿En serio? Sí, la verdad. Ay, no, la verdad, yo soy pues bien penosa. No, ¿por qué? La verdad, hasta batallo para tomarme fotos porque como que me siento fea, insegura. A ver, vamos a verla. Sales bien. Ay, no, es que tú eres muy bueno tomando fotos. Para mí que sí eres fotógrafo. No, de verdad no soy fotógrafo, pero mira, sales muy bien. Eres bien lindo. No sé cómo no tienes novia. Pues ya ves. ¿Cuándo fue tu última relación? Ya tiene como un año más o menos. ¿Y por qué? ¿Te dejó o la dejaste? Es que yo no te pudiera dejar. Eres bien lindo, como que bien risueño. Estás cayendo bien, ¿eh? ¿Sí? Sí. La verdad, quiero intentar y me gustaron las fotos que tú me tomaste. Como tomarme, no sé. Bueno, o sea, nos podemos seguir viendo si quieres para tomar todas las fotos. Sí. Podemos ir a la playa, al parque. Ay, en la playa estaría bien, ¿verdad? Sí, estaría bien. Con bikini. Ay, pero no sé, la verdad, me da mucha vergüenza salir en bikini. ¿Por qué? ¿Te miras bien? Ojalá, la verdad, pero pues... Pues a mí me gustaría verte bien. Pues, ¿qué te parece si nos tomamos una foto? ¿Sabes qué? Hasta deberíamos que comernos la pizza. Mi amiga tarda mucho, ¿no? Sí, no. ¿No se te antoja? Sí, sí, sí. ¿Sí, sí? ¿Seguro que no tienes prisa? No, no tengo nada de prisa, está bien. ¿No? ¿No tienes ahorita pedidos? No. Ay, pues qué bueno para que te relajes. Me imagino que siempre andas, pues, en el solerazo, bien cansado. Ay, me siento bien raro con este churro. ¿No se te hace muy corto? No. ¿No? No, no. Es que a algunos hombres como que se les hace... No, está bien. Ay, la verdad, me caíste súper bien. ¿Nos tomamos una foto? Sí. A ver, con la pizza, con la pizza. Con la pizza, comiendo la pizza. ¿Quién iba a decir que nos íbamos a ser súper amigos? Sí, ¿no? Una, dos, tres. A ver, déjame el pago. Sí. A ver. Quedaron muy bonitas las fotos, ¿eh? De nosotros. ¿Escuchas? Es mi marido, mi marido. ¿Tu marido? Mi marido está loco. Es con tu vida. No, 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 no. ¿Cómo que es tu marido? No, mi marido se va a enojar. Escóndete en el baño, escóndete en el baño. No salgas por nada. Hola, amor, ¿qué pasó? ¿Por qué tienes cerrado la puerta? Se me cerró por accidente. ¿Por accidente? Es que la costumbre, la seguridad. Amor, ¿quieres pizza? ¿Y esa mochila qué? ¿Y esa mochila qué gasto? Este, Claudia, la... ¿Claudia? La dejó aquí. ¿Sí? Sí. Ah, y anda de... De repartidora, Claudia. Ah, no, pero, amor, ¿qué? La ocupaba para algo. Para... ¿Tienes que estar conmigo pizza? ¿Sola? ¿Sola, sola, amor? ¿Sola? ¿Sola? Sí. Hay dos rebanadas ahí. ¿De seguro metiste a otro? No. ¿Ya me la vas a volver a explicar? Amor, no, ¿cómo crees? Sí, de seguro metiste a otro, güey. No, 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 amor, no, ni al caso. Mira, yo sé, yo sé que metiste a esa otra... Le va a pasar lo que al último. Cálmate, cálmate. ¿Estás cerrado? ¿Estás cerrado? Cálmate. Ay, no. No, por favor, ya. No, cálmate. ¿Qué p*** eres, güey? ¿Quién? 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 Cálmate, cálmate. No, 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 cálmense, cálmense. Otra vez me la tenés que explicar. No, lo siento. Ya van dos meses. ¿Quieres ser quien es para dónde? No, 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 espérate, no te pelees, no te pelees. ¿Quieres saber qué le pasó a alguien? Ey, 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 cálmate. ¿Cómo que no? No, cálmate, cálmate. A ver, ¿qué va a hacer? Mira. Y eso lo justifica, eso va a justificar. Es tu familia. ¿Qué estás haciendo con mi mujer? ¿Qué estás haciendo con mi mujer? ¿Quieres ver lo que le pasó a alguien? Al último. Déjame decirte que esto es una broma. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo, ahí hay una cámara. No, 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 no. O sea, esto es una broma, tranquilo. A ver, a ver, explícame. Te hicimos una broma, lo siento. Perdónanos. ¿Pero sabes de qué me di cuenta? Que ocultaste a tu familia y eso no se hace. Pues así como te voy a contar las cosas de mi vida privada. Bueno, tú tienes tus razones, pero por aguantar la broma, te vamos a dar mil pesos. Porque nosotros sabemos que trabajas largas, horas bajo el sol, que andas en la moto, te arriesgas. Sí, claro, ese dinero es para ti. Para la bromita que me hicieron, no vale mil pesos. ¿Quiere más? Pero bueno. Tranquilo, amigo, tranquilo. Pero la verdad, perdónanos. Dame un abrazo, lo siento mucho. Pues sí me va a costar perdonarlos porque sí me asustaron, la verdad. Si les gustaría que hiciera más bromas así, coméntenmelo aquí abajo. No olviden dejarme un lindo like y compartir este video con todas sus amigas. Y pues una disculpa, la verdad, una disculpa. Y espero que este dinero te ayude para algo. Me va a ayudar, sí me va a ayudar. Pero me pasa algo. Adiós.